El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido en Valladolid con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en el que es el primer encuentro entre ambos tras su elección como máximo responsable nacional del sindicato. Los dos responsables han intercambiado valoraciones sobre la actual situación económica, política y social y han compartido su preocupación por el empleo y los últimos casos de crisis empresariales que afectan a la comunidad. En concreto, los responsables de UGT han transmitido su inquietud por el caso de Nissan y el malestar por los reiterados incumplimientos por parte de la empresa, que pueden afectar al plan industrial comprometido en la planta de Ávila. Este primer encuentro ha servido además para hacer un repaso a la amplia trayectoria de concertación que Castilla y León ha ejercido bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera y especialmente en el ámbito del diálogo social. Castilla y León incorpora el diálogo social a su estatuto de autonomía situándolo como principio rector de las políticas públicas. Gracias por ver el video.